...lasquitos, lo que pasa es que muchas veces la manipulación posterior de esas muestras se pierde parte de la muestra, se termina perdiendo, o alguien, es profeso, genera esto, como bien señaló Dalma, para que se genere una nudidad. Esto es lo que la tiene con bronca a Dalma, pero la pericia, básicamente lo único que dice es que Maradona murió de una muerte súbita cardíaca. Que el problema es que Maradona no estuvo 12 horas agonizando, sino que Maradona puede haber agonizado una o dos horas, pero no las 12 horas que se pensaban que la muerte fue por un evento cardíaco. Todos los herederos... Eso es lo que dicen. Es todo lo contrario, es que los médicos hicieron mal su trabajo intencionalmente. Esa es la propuesta no de los herederos, sino la propuesta de los... No, más allá de lo judicial, te digo, por las declaraciones que escucho de todos. Ellos sienten que los médicos lo mataron a Maradona porque no lo atendieron bien, y digitado por alguien de afuera. Yo creo que apuntan a Morla particularmente, a Luque... No, no creo porque... No, imposible que eso ocurra porque Morla fue citado solo como testigo, y al contrario, Morla en su momento activó la querella, o sea... Pero fue él quien contrató a Luque y al cuerpo médico? ¿Quién lo llamó? No, no, el cuerpo médico es de la prepaga más grande del país. Sí, el de la atención final, pero digo, ¿quién lo mete a Luque en la vida de Maradona? Claro, es que hay... Lo que investiga, esto hay que saber lo que se investiga en esta causa. En esta causa se investiga desde el 30 de octubre, día de cumpleaños de Maradona... Hasta su muerte el 20 de noviembre. Es decir, lo que hay acá y lo más importante que hay es, él se va a operar y pensan, y pensan que no lo operan, lo trasladan a Olivos, en Olivos se decide su externación, los médicos de Olivos, eso dice la nueva pericia, los médicos de Olivos dicen vaya a una clínica de rehabilitación, no puede ir a una casa común, y se decide llevarlo a una casa con internación domiciliaria de la prepaga más importante del país. Y a partir de ahí el control lo ejercen los que hacen la internación domiciliaria. Es eso, o sea, eso está contratado por su médica. ¿Y quién decide? Perdón. ¿Quién decide eso? Sí. Eso se... El traslado a una casa se decide solo con los familiares en un audio que alguien grabó y está incorporado en la causa. ¿Los hijos? Los familiares resuelven. Estaban los hijos, estaba... ¿Verónica? Sí, creo que estaba ahí. Creo que Verónica estaba, no lo sé porque... En representación de Edito. Hay varias personas, sí, había varias personas y se resuelve ahí, creo que había alguna de las hermanas también. Respecto de Morla, digamos, Morla lo vio a Maradona solo dos veces, desde el 30 de octubre hasta su muerte. Pero digo Morla, que vos lo representaste y que tenés vínculo. ¿Él lleva a Luque a la vida de Maradona? No, yo lo conté alguna vez en tu programa. Maradona se hace un bypass gástrico y viene de Colombia. Cuando llega de Colombia con el bypass gástrico, seguía comiendo como un loco. Entonces, alguien le sugiere que contrate un médico para que le enseñe a comer y que logre bajar esa compulsión que tenía con la comida, que teniendo un cinturón gástrico era muy peligroso. Intentan conseguir médicos y ninguno lo quiere atender. Aparece Luque, alguien que dice conocer a Luque y Luque le dicen, Diego no quería ir a ningún consultorio, le dicen a Luque un domingo que vaya a verlo a Maradona. Y Luque va, no sé dónde vivía Maradona en ese momento, seguramente en alguna quinta, lo van a ver y cuando nos llegan a ver a Luque, nos llegan a ver a Maradona, Luque pide con el hijo que era una especie de ídolo, Maradona era su ídolo, obviamente como tantos pibes. Y ahí se genera una relación permanente entre Diego y Luque que hace que Diego no hiciera nada si Luque no iba. Es más, había días que para hacerlo comer o para hacerlo levantar había que pedirle a Luque que fuera cuando estaba en La Plata porque Luque tenía una relación personal. Pero Luque era un médico que eligió Maradona, de hecho cuando lo van a operar se produce una pelea porque Maradona dice, a mí solo me toca la cabeza Luque y Luque, todo el mundo lo sabe, entra al quirófano pero no lo opera, se viste como médico, se pone los guantes para hacerle creer a Maradona que lo había operado él. Raro, todo es raro lo que estamos escuchando. No, a ver. Un médico hace lácteo, la enfermera miente. ¿Cómo no van a sospechar los hijos de toda una cosa mafiosa detrás de esto? Los que sospechan son los fiscales que llevan este investigador en esta causa, juntan más de 100.000 fojas y los llevan a juicio. La otra cosa que dice la pericia, que es parte de la nueva pericia, dice que Maradona nunca tuvo problemas cardíacos, que Maradona estaba, entonces aparecen algunos de los abogados y los que rodean esta causa y dicen, pero Maradona cuando fue a Punta del Este en el 2000, tuvo un evento cardíaco y a la salida se dijo de la clínica que tenía la mitad de corazón muerto. Increíblemente, las dos cosas son ciertas, Maradona recuperó tu corazón muerto y logró tener una situación cardíaca, no perfecta, pero acorde con su edad. Lo que dice la pericia es, no hay ningún tipo de problema cardíaco previo de Maradona y Maradona estuvo atendido perfectamente. Tengo una pregunta, Mauricio, ¿por qué la hermana de Morla, Vanessa Morla, que está mencionada muchas veces, también le pedía plata a Luque, que es otra cosa que vimos en la causa y en la desgrabación de los audios? No lo sé, no sé si... Le pedía a Luque, le pedía a la psiquiatra, ¿qué era ese retorno? Yo lo vi en el expediente, lo publicó todo el mundo. Bueno, yo no lo vi, no lo conozco porque yo no soy abogado de esa causa, acordate. No, 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 pero públicamente se conoce, viste que había desgrabaciones, no solo donde hablaban de una manera muy despectiva de Diego. No, pero no hay causa sobre eso, no hay... No, no, no. Eso, si está en la causa, tendría que haber sido objeto de investigación, debe haber... Pero había un vínculo entonces entre Morla, Luque, la psiquiatra, por más que no esté en la causa, ¿eh? Lo que hay, también hay audios de Morla enojado con Luque, peleándose con Luque, creo, porque en su momento se dijo, pero no era, no dependía de Morla, no solo dependía de Morla, Maradona adoraba a Luque y hay decenas, hay videos, ayer en uno de los programas que cuestionaba a Dalma hoy, yo no estaba en los programas porque estoy afuera, y cuando Maradona con el apósito en la cabeza le decía, Luque, te quiero, o sea, no había forma. Es más, muchas veces había problemas porque Luque, cansado, o incluso en algunos audios lo hace saber, desganado por lo que pasaba, que Maradona no quería seguir adelante con sus indicaciones, decía que no quería ir más, y Maradona se desesperaba. Maradona quería a Luque, lo consideraba un amigo y era como su referente médico, por eso es que lo... por eso pide que lo pede Luque. Y hay un debate también que está en el expediente, Ángel, un debate fuerte donde interviene mucha gente porque Maradona solo quería que lo operara a Luque, y entonces, y Luque, bueno, en Luque dice, bueno, ustedes no quieren los hijos, no quieren que lo opere yo, yo no lo opero, pero Maradona está diciendo que quiere que lo opere, y entonces dice, bueno, vos, entrá, están los audios, entrá, vestiste de médico, aceco, mirá, y cuando salgas andá y decíle a Dios que lo operaste. Ahora, no sé si recuerdo mal o no te entendí lo que quisiste decir recién, Mauricio, vos hablaste del bypass gástrico y ahí supuestamente apareció Luque y todo eso, el bypass gástrico, Maradona no se lo hizo antes de la noche del 10, o sea, ya en el inicio de los 2000, o a qué te referís. No lo sé, no lo sé, yo esa historia la tengo... Porque fue antes de la noche del 10 que aparece Flaquito, todo ese cuento. Por ahí se hizo otro. No, 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 no. No, él se hizo un bypass gástrico en Colombia, él se fue a vivir a Colombia en una época, creo que ustedes recuerdan, él se fue a vivir y cantaba. No lo recordaba. Sí, él se fue a vivir a Colombia, él vuelve de Colombia y cuando vuelve de Colombia, viene a la Argentina como venía ocasionalmente, estaba, creo que la pareja era Verónica, creo que era Verónica y no lo sé, no tengo esa idea porque no soy un maradoniano exenso.